Como lo señalaron hace un instante, fue clave, porque es la que establece la base jurídica de toda la organización estatal. Y fue tan trascendente que es el primer acto de gobierno de la revolución, para dar una denominación, podríamos decir, más que revolución, la involución del golpe de Estado de 1955. Sobre el rol de los partidos políticos, bueno, yo creo que en los partidos políticos, cabe aclarar lo siguiente, para darle continuidad a la expresión, no es producto solamente del liberalismo. Recuerdo que Aníbal, cuando avanza a la península ibérica, cruza los Alpes, incursiona por toda Italia y llega a las puertas de Roma, y estando allí, para poder entrar y triunfar en Roma, necesita los refuerzos que deben mandárselos desde Cartagena. Pero, como él pertenecía al partido de los Barça, y gobernaba los anti-Barça, esos refuerzos no llegaron nunca. En consecuencia, fue derrotado, en verdad, no por los romanos, sino por los propios cartagineses, en sus luchas intestinas entre un partido y el otro. Digamos, como antecedente que yo tengo presente, de lo nefasto que a veces son las luchas intestinas en los pueblos. El sistema partidocrático creo que está en crisis, por lo menos es lo que exteriorizan a los especialistas en los temas de carácter teórico-político desde la década del 60. Recuerdo las críticas de los congresos que se celebran en Italia, para ser más precisos, sobre cómo hacer para evitar el fraude, la utilización del dedo, las listas sábanas, y hasta ahora creo que seguimos sin haber logrado la solución. En verdad, creo que lo dije, que existen dos faros en el pensamiento de Perón que son fundamentales para comprender el presente y el futuro de Argentina. Uno, la comunidad organizada, que como me expresé hace un instante, fue dictada en el 49. Y 25 años después, se complementa con el otro faro, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que por la fecha en que lo hace, en junio de 1974, podemos considerar el testamento político de este gran argentino, de este gran patriota. Bueno, así completa, recuerda las referencias que hace sobre la comunidad organizada, sus pensamientos de el periodo inicial, de su primera presidencia, que abarca desde 1946 al 52. En el medio está la comunidad organizada, y simultáneamente con esta, está la Convención Constituyente del 49, que, como habíamos manifestado ya, institucionaliza todo el cambio fundamental que se lleva a cabo en la nación. En lo teórico y en lo práctico, en lo concreto. Esta vez, en el 74, entiende que para salir de la crisis era fundamental, era necesario, indispensable, tener un proyecto nacional. Sin proyecto nacional no hay identidad, y sin identidad no tenemos nación. Para ello, dijo, que en primer término era fundamental eliminar los conflictos, las contradicciones internas, las peleas por las cotas pequeñas de poder, y que había que bregar por la unión de los argentinos, su unidad. y a partir de allí, con las características propias que reviste la República Argentina, con todo lo que la mano de Dios le ha bendecido, le ha otorgado, construir un proyecto actualizado de la República Argentina, que defina qué nación queremos ser, cuál es nuestro futuro, y cuáles son los medios para concretar y hacer realidad este proyecto. No ya en lo abstracto, no ya en lo teórico, que a veces lo teórico es algo ideal, sino lo que se puede realmente construir con el aporte de todos los sectores de la comunidad. Quiero la comunidad organizada, dignificada, quiero la comunidad organizada, humanizada, y quiero que abordemos los temas concretos que nos permitan hacer realidad la patria justa, libre y soberana. vivimos en un momento de crisis, de crisis no solamente en lo que hace a la representatividad, la representatividad hoy en día es un anhelo, una expresión de deseos, porque el poder se representa a sí mismo. la representación, la participación del pueblo ha sido reemplazado por el marketing, por el ídolo. En materia económica, los valores han cedido su lugar a la especulación y en lo que hace la justicia, una justicia tiene que ser como lo nombra nuestra propia constitución, tiene que ser un poder y un poder quiere decir tener los medios, no puede haber un poder judicial impotente, sin capacidad de hacer realidad los mandatos que dan las normas individuales que dicten cada oportunidad. Dejemos de lado los factores de adulteración, los factores de degradación del poder judicial. También es indispensable tener una política poblacional. Este es un tema muy delicado, es un tema que preocupa al poder real, al poder internacional. Y por ello es que a través de los medios y el control que se tiene se desarrolla el concepto de la reducción de los grupos familiares, que la familia tiene que ser pequeña, que no tiene que haber muchos hijos, que suena una carga, que hay que establecer límites en la natalidad y que hay que favorecer las uniones homosexuales. Están dichas y planteadas como una forma instrumental del desarrollo de una determinada política. Bueno, sobre estos temas y todos los que hemos expuesto y fundamentalmente, cuál es el rol de Argentina en el concierto de las naciones. A título personal, creo que Argentina que tiene la bendición de Dios a través de la tierra fértil, del agua potable, del petróleo, de su población, una población sin problemas étnicos, sin enfrentamientos religiosos, con una gran capacidad cultural, con una clara conciencia de...